Y el gobierno departamental llegó hasta la vereda El Corozo con su programa Construyendo con la Gente. Allí escuchan a la comunidad y se plantean soluciones a las problemáticas presentadas. Hasta la vereda El Corozo, entre límites de los municipios de Cravo Norte y Arauca, llegó el gobernador de Arauca con su gabinete con el programa Construyendo con la Gente. Allí se escucha la problemática de la comunidad y las posibles soluciones. Sí, tuvimos el día domingo 7 de febrero la oportunidad de ir al municipio de Cravo Norte, a la vereda El Corozo de este municipio con la intención de poder escuchar a la gente, de poder escuchar a las inquietudes de la comunidad. Quiero agradecerle al señor alcalde del municipio de Cravo Norte, al doctor Yomar Nieves, agradecerle al señor alcalde del municipio de Arauca, agradecerle a los concejales, a los secretarios de despacho y gerentes de institutos descentralizados por el acompañamiento en esta jornada. Estamos comenzando con un programa que se llama Construyendo con la Gente, un programa donde nos permite poder acercar a la comunidad y pudimos escuchar no solo a la vereda El Corozo, sino a todas las veredas circunvecinas, escuchando las principales necesidades, y no solo escuchando las necesidades, sino dándole solución. El gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo, manifestó que los secretarios deben de hacerle seguimiento a todos los compromisos. Adquirimos unos compromisos, esperamos que las comunidades puedan, que los secretarios puedan hacerle seguimiento a estos compromisos adquiridos en el día de hoy, porque siempre el gobierno departamental está muy atento, es ayudarle a las comunidades y sobre todo al sector rural. El primer mandatario de los araucanos comparó uno de sus programas de su primer gobierno con el que ha iniciado Construyendo con la Gente. Sí, desde el gobierno pasado, el año pasado teníamos un programa que era conversar, de ir a los sectores rurales, y me han hecho la invitación en varias oportunidades acá, pero no fue posible poder llegar hasta acá, pero bueno, aquí estamos llegando, mi Dios y el pueblo me dio la oportunidad de llegar por segunda vez, y estamos cumpliéndole a aquellos sectores, específicamente en el sector El Corozo. El tercer programa de Construyendo con la Gente se realizará en la vereda de Todos los Santos del municipio de Arauca. Así que vamos a seguir, la próxima visita va a ser en el municipio de Arauca, en el sector de Todos los Santos, agradecerle a don José Pantoja, a doña Rosa, por abriendo las puertas de su casa y poder permitirle a todo este sector del municipio de Cravo Norte escuchar sus inquietudes. El gobernador del departamento de Arauca quiere llegar a todo el área rural de esta región del país con su programa Construyendo con la Gente. ¡Gracias!